¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos. Por alguna extraña razón, mi skin valió algo así por el estilo, quién sabe. ¿Qué demonios pasó? Yo ahora estoy en todo negro. Vamos a seguirle. Bienvenidos al episodio número 17, si no mal recuerdo. Disculpen que ayer no hubo Sky Vic porque no pude grabarlo. Aparte de que esta computadora se la llevaron por ahí y no pude grabarlo. Pero bueno, nos hemos quedado en la parte del puentecito de los hongos, si no mal recuerdo. Así que creo que tenemos que construir una tipo de plataforma para que los hongos crezcan. O algo así, estuve talando algo de madera, la cual no sé dónde la dejé. ¿Y dónde dejé la madera? A ver, aquí está toda la maderita. De hecho no talé tanta. Pero, pues bueno. A ver, de esto. Sí, vamos a poner todos. Y de acá, estos sí, sí, estos sí los ponemos todos. Yo creo que con eso bastará y no vamos a necesitar más de esto. A ver, no, estos me los traigo. Porque no sé de cuánto lo voy a hacer. Estas plataformitas. Y a ver. ¿Cómo nos agarramos? A ver. La chita. Y. Nada más. Las hadas, no sé por qué la traigo, pero bueno. Que de hecho ya estuve quitando algunas cosas acá, banda. Ya tenemos sandías. Que ya las tenemos desde capítulos anteriores, pero apenas se me ocurrió quitarlas. Y aquí puse una super protección contra los monstruos. Aquí ya, en la última vez que grabé. Pero bueno, bueno, espero que ustedes estén muy bien. Porque, porque yo no. Yo le he estado pasando algo mal, pero bueno, son detalles menores. A ver. A ver, ¿cómo hago este rollo? Ya sé, yo tengo una idea. Tengo una idea. A ver. Si vamos a empezar a expandirlas por hasta acá. Yo creo que ahí ya bastará. Bueno. De tamaño. A ver, ¿cuánto les agregamos? Tres, cuatro, cinco, seis. Ya, con una seis estará muy bien. Digo, no creo que esté tan, tan, tan super alto el hongo, ¿no? Digo, sí, me refiero al alrededor, pues. A lo largo, sí, sí, eso. A ver. Son tres. Sale una más y son seis. Tres. Ah, no, ahí van tres, cuatro, cinco. Ay, güey, eh. Lo dejamos exacto. Ahora ya nos vamos a rellenarle. Y bueno, banda, este... Que de hecho, dime, me dijeron. En los comentarios, tengo el pinche puentecito, ni siquiera lo uso. No, es que la vez se me pasa que tengo el pinche puentecito. Es como de esas cosas que haces y a final de cuentas no las terminas usando. Algo así pasa con el mendigo puentecito, pero bueno. A ver, vamos a agregar estas de las vallas. Y bueno, sí, me puse a pensar eso y dije, es cierto que güey, ni siquiera lo uso. Pero bueno, es que la güey se me va el rollo. O se me va la onda, pues. A ver... Yo creo que... Ahí está, ven. Yo creo que... Uy, 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 uy. Hoy siento que me voy a caer ahí. Este, yo creo que lo voy a dejar por ahí. Yo creo que no está nada mal de tamaño. Y bueno, banda, también he estado probando mapas de retos o algo por el estilo mapas de aventura. Y cada vez que lo hago, la mendiga como un pupeta. O sea, que vale madres, pues. Se empieza a laggear el pinche Minecraft. Pero así, fin cabrón. De hecho, intenté grabarlo y no mames. Ni siquiera me podía mover, eh. Ahí está más drástico el asunto. Y pues, creo que... Creo que haré la serie de... Ay, güey. 3, 4, 5, 6. Y damos vuelta. Este, creo que voy a hacer la serie en 360. Pero quizás de un tiempecito. O... No, yo creo que ya. Acaban... No digo que acabando esto y ya lo hago luego de salvajes con el Minecraft de 360. No. Este, yo creo que a lo mejor hago el típico monito. O no sé cómo le haga para esta ocasión. Pero... Bueno, ustedes saben. Ustedes saben, yo sé. Ya tú sabes. Bueno. Este... Y pues haré el monito. Quizás. Y... Y pues bueno. Procederé a hacer la serie. Claro está. Entonces, este... Que ha hecho ya. Ya ando haciendo el monito del Bioshock. Que ya es oficial. Ya lo anuncié en Facebook. Síganme en Facebook. Para que se entrene algunas cosillas. O de imágenes estúpidas que subo. Bueno, algunas. Ay, mira. Aquí la cagué. Le tengo que echar una más para allá. Bueno. Ok. Ahí ya está bien. Ahí no lo quería. Les decía. Porque se enteren de algunas cositas que luego subo. Este... O cuando no se sube un video. Que de hecho lo anuncié ayer. Casi ya como las 5 de la tarde. Creo. No me acuerdo cuándo lo anuncié. Pero bueno. Este... Y no sé si alcanza a subir esto en jueves. Que es el día que lo estoy grabando. O si no es... Pues ya se subirá el viernes. Dado que... Bueno. También el renderizado está... Este... Algo largo. Como unas... Tres... Casi cuatro horas. Este... Está muy cabrón eso. Pero bueno. A ver. Vamos a quitar unos de tierrita. Yo creo que me voy a volar. Me voy a volar este de caña. Y este de caña. Así que lo siento cañita. Te voy a tener que quitar de ahí. Porque necesito el cuadrito de tierra. Muy bien. Entonces. Estos igual los voy a proteger. Como... Los de acá. Porque no voy a hacer que llegue un pinche ender. Rata. Y... Y me vuele mi... Me vuele... La tierra. Entonces los voy a proteger. Pero estos yo creo que van a ser con madrita. Y aquí está este hongo. Y este de acá. Supongo que también necesitan... Crecen con bomb meal. O la carne de hueso. O esa madre. Así que... Pues vamos a proceder. A ver si pinches crecen los hongos. Yo digo que sí. Pero la neta es que quién sabe. Uno nunca sabe. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Ojalá que sí crezcan. Véngase para acá. Ay, es neta güey. No me jodas que no se puede. O... O lo tenemos que... Que poner así. Oye, ¿cómo se pone un pinche hongo? Eso está raro. Bueno, a ver. Según... Según lo que había visto. Tenía que hacer como una tipo... Como un techo. O algo así por el estilo. Y según creo que eran de 10 cuadros. O algo así. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si creo que sí era así. Banda. No me acuerdo la verdad. Bueno, entonces vamos a echar el techado para los hongos. Y... Yo creo que... Sí, ahí está bien. Creo que sí era así, Banda. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Ya que esto lo vi en... Siguen al estimado al Capón. Este... Ahí estaba viendo la serie con el Fedelow. Y creo que sí se sembraban los mínigos hongos. La verdad es que no sé... Yo me acuerdo que antes nada más los sembrabas. Y los hacías crecer y ya. Y ahora se ponen medio mamones los hongos. Entonces, este... Bueno, vamos a ver si sí crecen así. O si es que... Ah, a lo mejor necesitarán sombra o algo así por el estilo. La verdad es que no sé. Pero bueno, a ver. Vamos a hacer esto en chinga loca. Ok, Banda. Se supone... Ahí voy. Ya me iba a tirar. Ay, ojalá que no me mate. Este... Se supone que ahí ya debería de estar... Que es que bien. No sé. Así que vamos a quedar toda esta madera. Y si no es que algo hicimos mal. O se plantea de otra manera el pinche hongo. Si no es que me voy a tener que meter al... A dar la googleada. Para ver cómo se hace esto. Tengo que cumplir el reto de los pinches hongos. A ver. Ese bloque lo dejamos ahí. Y se supone que ella debería de poder sembrar el hongo. ¡Ay, güey! Oh, sí, eso sí. Muy bien. Entonces supongo que ya... ¡Crece! ¡Crece! ¡Ay, güey! ¡Tenemos hongos, Banda! ¡Oh, sí! ¡Ay, güey! A ver, medio lo voy a agregar un poco más por allá. Pero después eso lo voy a dejar. Este, para la pos... Sí, posteriormente esa madre. A ver, vamos a guardar... Digo, vamos a ponerle de estos al mentadongo. Para que el pinche hender no se los venga a robar. Pinche hender rata. Bueno, entonces este... Acá no, porque se ve medio distinto, ¿eh? ¡Ay, güey! Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos un hongo de este lado, Banda. Y... Pues acá vamos a ponerle otro hongo, ¿no? A ver, ¿dónde queda el mendigo cuadro? Es en este. Pues hay que ponerlo por aquí. Muy bien. Que se vea medio... Medio igualito. Pero no se puede. A ver, entonces vamos a hacer lo mismo de diez. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis, siete... Ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos a poner este rollo. Y vamos a también hacerlo en chinga loca, Banda. Ok, no creo que esto lo deje, lo haré ahorita en un rato porque ya va anochecer y no quiero que aparezcan monstruos. A ver, espérame en tantito, Banda. Ok, Banda. Estamos de día. Por fin. Y vamos a ver qué rollo por acá. Vamos a poner... ¿Qué va a hacer? A ver, yo ya estaba poniendo... Ah, es que ya no tengo de estas. Bueno, vamos a completar. A ver si se ponen con estas. ¿Cuántas nos salen con estas? No creo que le hagan muchas. A ver. Ah, pues supongo que cubriremos la mayoría. Entonces vamos por allá, Banda. Vamos a completar ese rollo. Cámara, córrele, mono. Muy bien. Este, vamos a cerrarle por acá. Ay, güey, eh. Ah, entonces ahora sí. A lo mejor no es que necesitan la pinche sombrita los hongos. Y es por eso que no nos salían. Ah, qué raro. Pero bueno. El chiste es que ya los tenemos. Ya podemos cumplir este reto. Prácticamente ya lo podemos cumplir. Vamos a escalar. Bueno, vamos a poner estas madres. Que ya no acabemos. Muy bien. Uy, siento que me voy a caer. No, ni digas, eh. Porque voy a cometer un fail. Ay, no, no, no. Y perder el otro hongo, eh. No, hombre. Ahí sí me daría un infarto. No, la verdad es que no. Eso espero. Pero bueno, Banda. X. Qué fresa, güey. O sea, qué fresa conmigo. Me refería a mí mismo, ¿sí? Por la palabrita de X. Bueno, ya basta. Y también tenemos que hacer unos estofados de hongos. ¿Por qué no se pueden hacer quacas de hongos? Sería más chido, eh. Que de hecho sí está el mod, eh. Bueno, no un mod que hagas quesadillas. Pero puede hacer tacos. Que es el Mexican mod. Eso lo quiero utilizar para una serie. Pero supongo que será para. Para mucho después, mucho, mucho. Después cuando tengamos una pinche. Una pinche supercomputadora acá bestia. Y que no se trabe y no nada. Creo que lo haremos en esos tiempos. Bueno, de que eso faltará mucho, ya supongo. Pero esperemos que no. Eh, bueno, les decía. Este. Con ese mod puedo hacer que cervezas, chel. Ay, chel hace lo mismo. Este, cervezas. Eh, tacos. Puede sacar resorteras. Hacer piedritas para las resorteras. No sé qué tanto rollo. Es una mamada el mod, pero está muy chingón. Pues, y este. Y está el traje del. Está el traje del presidente. Con su. Con su copetito del. Del pendejo este de Peña Nieto. Saludos Peña. Ingarinani, cabrón. Típicamente nada de madre para el güey. Pero bueno, este. Pero sí, ahí está. Puedo usar. De su típico copetito del cabrón. Y bueno, además cosas. Este. Hay un. Hay una armadura de ranchero. Bien mamona, pero. Pero te puedes vestir de ranchero. Ahora. Yo lo quería agarrar. Vamos a ponerlo. Ay, güey. Ah, su pinche. No mames, eh. Ya bien pinche super orgasmeado. Vamos a ponerle las vallas. Para no, este. Para evitar fails. Y como siempre. Ya saben. Ustedes ya saben. Ya tú sabes. Espero. Me. Creo que esto está en pacífico. No sé por qué. Ah, sí. Es que estaba probando los. Estos mapas. Y los puse en pacífico. Para que no. No aparecieran pinches monstruos. Y se pusiera más lagueado. El rollo. Ya llevamos 57 de cañas. Yo creo que a lo mejor. Ya no salen algunas cuantos. Algunas cuantas hojitas. Y para hacer unos libros. Ah, pero. No, ¿cómo hacemos los stands? Sí. ¿Y cómo quieren que hagamos los pinches stands? Si no tenemos cuero. ¿Qué pedo? Ay, típico hipo. Ay, güey. Medio hipo. Bueno, muy bien. Continuamos con este rollo. Pero sí, no creo que para hacer libros necesitas cuero. La verdad es que no me acuerdo. Pero. Pero sí, creo que sí. Entonces, ¿cómo quieren que hagamos los pinches stands? Si necesitamos libros. ¿Quién sabe? Bueno, muy bien. Con eso ya está más que suficiente. Y vamos a guardar esto por acá. Y esto por acá. Sí, esto está muy bien. Entonces vamos para este rollo. Que no sé por qué también desactivé esta madre. A ver, déjenme la activo en movimiento. ¿Dónde está? Balanceo de cámara. Balanceo de la pinche cámara. Pinche super cámara. Eh, bueno. Continuamos con este rollo. Ah, me faltó ponerle la super seguridad de estas madres. A ver. Déjenme voy de una vez por las estas cosas. De todos modos voy a tener que hacer doble vuelta a banda. Así que bueno. O hubiera hecho doble vuelta. Así que bueno. A ver. Ay, güey. Yo no quería poner una valla ahí. Bueno, eso está muy bien. Ahí tenemos las estas madres. Las madres. Este. Y bueno, bueno. Les estaba diciendo que también ya estaba adelantando el dibujito del. Del. Del Bioshock. Iba a decir a Sky Vic. Del Bioshock. Este. Ya lo ando haciendo. Ahorita estoy. Medio tratando de acomodar algunos asuntos. Porque me salió mal. Pero bueno. Detalles menores. Ya prácticamente está hecho el dibujo. Y ya lo tenemos listo para. Saben que le voy a agregar otros más acá. Pero por lo mientras le voy a agregar. Este. Las vallas. Les estaba diciendo. Pero prácticamente ya está acabado el dibujo. Ya lo tengo. Preparado. Y nada más. Para empezar a vectorizarlo. O pasarlo a la computadora. Ay. Yo creo que hasta me van a faltar. Me van a. Si me van a faltar este. Vallas para completar este camino. Y. Pues es eso. Es eso, banda. Entonces. Les decía que es oficial. Ya ganó el Bioshock. Con tres votos. Pero pues algo nada. Pues tiene votos. ¿No? El chiste de que tenga votos. La pinche serie. Y. Y bueno. Es. Es. Asunto. Sí. Me faltaron vallas. Bueno. De todos modos. Tengo que ir por más. Para completar por allá. Así que. Digo. Para que no se me caigan los hongos. A la hora. A la hora de quitarlos. Ay. Aquí tenía. ¿Qué güey? Bueno. De todos modos. Venimos para hacer más. Y. A ver. Vamos a hacer de estas. Y. Un poco más de eso. Muy bien. Eh. Ay. Me faltaron. Para hacer las vallas. Hubiera dejado un poco de madera. Bueno. Ahorita recogemos madera. Por acá. Uf. Ay güey. No hombre. Está. Está chingón. Ya tenemos los pinches perongos. No. No te caigas. Uy. Casi se nos cae la valla. Bien. Como sea. Estos se van a caer. Y no tiene. No tiene. Caso que nos aventemos por ellas. A ver. Agregamos de estas. Y. Yo creo que. Ahí ya le echaríamos. Sí. Aquí ya ponemos las de las vallas. Muy bien. Ay güey. Esto. Esto quedó súper chingón. Súper piolas. A ver. Muy bien. Ahora nos faltan las vallas. ¿Ahora qué pedo? Bueno. Ya se nos acabaron las vallas. Y tenemos que sacar más maderita. Pero bueno. Este. Como si ya tenemos. Este. Caña. Ahí. Pero. Pues como quieren que hagamos los libros. Necesitamos cuero para los libros. Eso creo. Creo. Sí. Creo que si no necesitamos cuero. Y si no es que estoy. Estoy drogado. No. Este. Pues quién sabe cómo se hagan los pinches libros. Yo me acuerdo que eran las tres hojas. Y luego. Este. Los. Los cueros. O algo así. No me acuerdo. Pero bueno. X. Muy bien. Vamos a hacer esto. Esto que tenemos de palitos. Y hacer más vallas. Bueno. Primero vamos a sacar por un poquito de comida. Que me estoy muriendo. Bueno. De hecho no. Aquí les decía que ya tenemos sandías. Tenemos pinches super sandías. Y este. Que de hecho nos alimentan poco. Pero pues. De algo a nada nos sirven las pinches sandías. Así que vamos a quitarla de la manerita de ya. Y procesarla. Y hacer más palitos. Así que bueno banda. Para los que quieran explorar. El mundo del Sky Vic. Este. Ya se los pasaré cuando sea el último episodio. Que para eso no creo que falte. Mucho. O eso. O eso creo. Este. Pero bueno. Ya se los pasaré. Les dejaré el link de descarga. Del mapa. Si es que lo quieren ver. Claro. Y si no. Pues ni pepe. Este. Eso es a su criterio. Como lo. O como sea. Y pues ahí se los paso. Si es que quieren explorar. Explorar el mundito. Y a ver que. Y a ver que. Que rollo. Por ahí les dejaré algo. Si es que lo bajan. Van a ver algo. Que discúpenos. Los. Pero es que. Ay. No sé por qué. Cada que grabo. Siempre tengo. Siento la sensación. De que me salen pinches gallos. Por alguna extraña razón. Siento eso. Pero bueno. Les estaba diciendo. Este. ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí. Este. Por ahí les dejaré algo. Si es para los que lo bajen. Y ya verán. Ya verán que show. Este. Por ahí les dejaré algo escondido. Bueno. Ni tan escondido. Pero pues les dejaré. Les dejaré algo. Algo para ustedes mijos. Entonces a ver. Guardemos esto. Ya se nos va a oscurecer. No tengo carbón. Ya no tengo. Ah sí tengo carbón. Bueno muy bien. Vamos a hacer los palitos. Vamos a hacer unos cuantos palitos. Ajá. ¿Funciona? Uh sí funciona. Muy bien. A ver. Vamos a hacer una. Una mitad. A ver. No. Esto es demasiado. Con eso estará bien. Con esos nueve. Los tres cuatro cinco seis siete ocho nueve. Ah me faltó uno. Muy bien. Ya tenemos. Ya tenemos ese rollo. Ah sí me faltaron las vallas. Las super vallas. Y. Ok. Yo creo que esto es exagerado. Ya con eso. Pero con la mitad de la mitad. Sacamos. Suficientes. Yo creo que con eso sí. Sí. Sí podemos. Espero que no me pidan más. Y si sí. Pues que qué pedo. A ver. Vamos a empezar a alumbrar por allá también. Para que no nos spawneen los monstruos. Vean. Ay wey. Pinche arañón ahí. Por lo menos los voy a poner así. Ah. Caiga esa araña. Bueno muy bien. Después de haberme burlado de la araña. A ver. O sea como las vallas. Las super vallas. No. Me cagaría si me. Si me apareciera un pinche creeper aquí. Lo que menos me gustaría que pasara. Pero no nos echamos la sal. Que siempre tiendo a echarme la pinche sal. O la mala suerte. Pues. O no tienen razón. Porque. El minecraft tiene una. Ay. Como que sus rolas están bien pinches deprimentes wey. Así como de. Me voy a suicidar. Bueno no. Pero. Están medio. Medio deprimentes sus rolas eh. Usa un track. Para los fresones. Se me ofendan. Lo digo de cariño. Bueno. A ver. Vamos a dormirnos. Y saquemos. Ay wey. Oye. Yo creo que también voy a poner luces allá arriba. Que no me. Ay wey. Para que no me. No pase lo que digo. De los mendigos. De las mendigas. ¿Cómo se llaman? De los estos. Los creepers. Sí. Para que no aparezcan los creepers. De repente se me va el nombre de las cosas. Vamos a usar el pinche puentecito. Porque lo tengo nada más de adorno. Es para que no se vea tan vacía la isla hombre. Ay wey. Nunca había usado mi pinche puentecito al cultivo. Ay wey. A ver. ¿Y cómo se pone que quitamos esto? Creo es con la hacha. Si no mal recuerdo. Ay. Ni siquiera lo alcanzo. Bueno. Tenemos esto. A chinga. ¿Cómo se sacaban los pinches ongos? No. Ya me acordaba que sí te daban honguitos estas madres. No. No. Mejor no lo quito. Es que. A ver. Vamos a intentar con este. No. Es que ya me acordaba que te daban honguitos estas madres. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dan? Denme hongos. Denme hongos. Si no es que me voy a terminar el pinche honguito. No. No. No me dan. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dan hongos? ¿Qué cosa tan rara? A ver. ¿O es que a fuerza se tienen que quitar con la espada? Sáquese. Muy bien. ¿O se saca con la espada? No, no creo. Pero. Ay, güey. Si nos salió, güey. Con la pinche espadona. Ay, nada más nos salió uno de pura suerte. Uy. Ojalá que sí me dé este uno porque si no ya valió madres. Cámara, dame un honguito. ¿O con la azada? Uy. Ya nos dio un hongo de estos por si la cagamos. Pero bueno. ¿Qué más iba a hacer aparte de esto? ¿Iba a hacer otra cosa en este episodio? Uy. Ahí nos soltó más. Muy bien. Bueno. Supongo que es con la azada. O no sé si es con cualquier herramienta. Pero más vale. A ver. Ya no me dio. Ya a ver con la azada. Pues quién sabe. Iba a hacer otra cosa. Pero no me acuerdo qué es lo que iba a hacer. Bueno. Creo que ahorita voy a estar recolectando los... Los honguitos. Los hongazos. Hongazos. Una caga de eso. Bueno. Basta. Pues sí, banda. Como les digo. No sé si puedo subir esto en miércoles. Digo. ¿Cuál miércoles? En jueves. Que es el día que lo estoy grabando. O el viernes. Entonces. Pues vamos a dejar este episodio por aquí, banda. Espero que les haya gustado. Y de ser así. No olviden dejar su super like. Que siempre es bienvenido. Y super. Super recomendado. Que den su... Ay. ¿Por qué me di toda la pinche vuelta? Creo que eso ya la acostumbre. Ya la acostumbre. De que siempre me daba toda la vuelta. Y es por eso que no uso el mendigo. El mendigo puente. Así que espero que les haya gustado. Y de ser así. No olviden dejar su super like. Que siempre es bienvenido. Super recomendado. Super todo. No olviden compartir. Suscribirse. Para los que. Estén llegando al canal. O algo por el estilo. No sé. Así que cuídense mucho. Yo soy Vic. Y nos vemos, banda. Todavía no sé si vaya a ver Dead Space. Lo más seguro es que no. Hasta la próxima semana, banda. Pero bueno. Cuídense mucho. Y nos vemos. Bye.